Hola amigos de YouTube. Hoy les enseñaré a cómo cambiar el idioma de El Office 2021 Pro Plus LTSC. Ya sea de cualquier idioma que esté instalado. Primero abrimos el Word. Damos clic en la última opción de abajo. Se nos aparecerá el siguiente cuadro. Bajamos hasta la opción número 5. Y aquí en esta opción podremos cambiar el idioma. Como verán al momento de seleccionar un idioma puede ser muy confuso. Porque hay muchos muchos idiomas. Pero como solo queremos un idioma en específico y nuestro idioma requerido no está instalado, esta opción no es tan adecuada, así que salgamos de esta primera opción. Así que vayamos al sitio oficial de Microsoft con nuestro navegador preferido. En la descripción de este vídeo te dejaré el enlace oficial de Microsoft. Para que puedas descargar los idiomas oficiales por separado, y también te dejaré los archivos que he usado en el vídeo en aquella fecha. Como verán estoy en el sitio oficial de idiomas de Microsoft Ofici. Y solo bajamos un poco hasta donde dice que idioma necesita. Y aquí en este diálogo damos clic y se nos desplegará todos los idiomas a descargar. Bajamos hasta nuestro idioma requerido. En mi caso necesito español latino, o lo más cercano a mi nación. Así que usaré español México. Damos clic, y se nos desplegará nuestro idioma elegido. Aquí nos sale dos opciones si es de 32 bits, o de 64 bits. En mi caso es de 64 bits. Si no sabes de cuántos bits es tu distribución. Solo vas a al disco donde está instalado tu sistema operativo. Y si te aparece la carpeta archivos de programa, x86, esto quiere decir que es de 64 bits. Y si no te aparece esta mencionada carpeta, esto quiere decir que es de 32 bits. Bueno por arriba te dejaré una tarjetita para más claridad. Y bien. Descargamos los idiomas requeridos. En mi caso también necesito el inglés, pues los archivos a descargar no pesan mucho ya que solo son ejecutables para descargar, instalar y activar el idioma correctamente. Y bien abrimos la carpeta donde se descargó el ejecutable de nuestro idioma. Y ejecutamos con permisos de administrador para que no haya errores al instalar. Y comenzará todo el proceso de descarga e instalación. Solo hay que esperar un poco. Es recomendable cerrar algún otro programa para evitar ciertos errores en el transcurso de la instalación. Como te dije todo lo que necesites estará en la descripción, solo le das mostrar más y encontrarás los enlaces. ¡Gracias! 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 Como pueden apreciar, me dio el mensaje que todo salió bien. Abrimos nuestro Word. crea y calcio famosos Y ya se puede ver que está en el idioma que acabamos de seleccionar. Y eso sería todo. Si el vídeo te fue de ayuda, te agradecería mucho a que me dejaras un me gusta y te suscribieras a mi canal de antemano. Gracias. Gracias. Gracias.